ok mis amigos ahorita vamos a cortar acá ya después de haber recuperado el refrigerante vamos a cortar el filtro deshidratador yo les recomiendo que lo hagan con una cortadora entonces vamos a cortar por acá cada vuelta que le dan aprieten una vuelta volvemos a apretar aquí ya tenemos cortado el filtro vamos a colocar nuestro filtro de nuevo este tiene que asegurarse que esté destapado como pueden ver ahí se mira el orificio no sé si lo logran ver pero tiene que quedar destapado y este lo meten ahí más o menos le calculan ahí está bien ahora este lo ponemos así de esta forma y este de acá lo cerramos vamos a utilizar fundente este es cobre y este es cobre si ustedes quieren utilizarlo está bien vamos a ponerle así entonces aquí vamos a cortar también lo que viene siendo para poner nuestra válvula de servicio aquí vamos a cortar la válvula de servicio esto estamos buscando así y vamos a ponerle un dente y tenemos nuestra válvula de servicio vamos a quitarle lo que viene siendo el alma para no dañarla ahí está ahorita vamos a proceder a soldar les recomiendo que cuando vayan a soldar intenten soldar hacia no hacia las partes que están internas acá de plástico para que no las vayan a quemar entonces ahorita vamos a ponerle vamos a usar varillas de plata del 0% y 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 Está bien soldado. Está bien soldado. Y ahora le vamos a dar aquí la válvula. Ya cuando va cambiando de color, nada más le ponen la amarilla y la amarilla. Y ahora le vamos a dar aquí la válvula. Como pueden ver, tenemos soldado lo que es la válvula de servicio y nuestro filtro capilar. Ahorita lo que vamos a hacer es un vacío para ver que no tengamos ninguna fuga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!